Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de programación de PLC con TIA Portal de cero a experto. Bien, en este vídeo vamos a ver un tipo de dato especial que realmente no es un tipo de dato como tal, pero se le puede especificar de qué tipo de dato queremos que sea. Bien, antes de entrar en detalle, os voy a explicar el por qué lo que voy a explicar ahora es importante. Muchas veces, como programadores, nos vemos en la obligación de declarar, de crear muchas variables de un mismo tipo. Por ejemplo, si necesitamos 16 variables booleanas, pues como hemos visto en vídeos anteriores, nos toca crear 16 variables diferentes, ¿no? Con el nombre que queramos. Podríamos, por ejemplo, ponerle var1, var2, var3, así hasta la var16. Y cada variable sería una variable booleana que nosotros necesitaríamos. Cuando el programa es muy grande, cuando necesitamos muchas variables y al final los nombres a veces empiezan a ser ambiguos o diferentes y no tienen mucho que ver entre unas variables y otras, al final eso crea caos en el programa. Nosotros tenemos un tipo de dato, por así decir, porque realmente no es un tipo de dato, nosotros tenemos lo que se llama como array o vector, ¿de acuerdo? Que nos permite encapsular todas esas variables dentro de una única variable, por así decirlo, ¿de acuerdo? Un array no es ni nada más ni nada menos que una colección de elementos de un mismo tipo, de un mismo tipo de dato, separados por casillas o posiciones. ¿Qué son las casillas o posiciones? Bueno, aquí tenemos ejemplos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros tenemos que crearnos 6 variables booleanas, podemos hacerlo como hemos hecho en vídeos anteriores, declarando var1, var2 hasta var6, y asignándoles una dirección de memoria. Lo que podemos hacer, en vez de eso, claro, si son un par de variables, 2, 3, 4, pues igual nos da igual. Pero si son 20 variables, o 40 o 50, ya no da igual. Entonces el array nos facilita mucho la vida, porque nosotros podemos definir en tiaPortal que una variable sea array y definiéndole el tipo que queremos que almacene. Es decir, si nosotros necesitamos, por ejemplo, 6 variables booleanas, podemos definir un array que sea del tipo bool, y en ese array podemos almacenar 6 variables booleanas. Y tenemos todo eso en una única variable. Y claro, ¿y cómo sabemos dentro de una variable array qué variable es cuál? Pues con las posiciones. Nosotros, si definimos un array de 6 booleanos, significa que ese array va a tener 6 posiciones. Y en cada posición va a estar una variable booleana en concreto. Por lo general, en tiaPortal podemos especificar a partir de qué posición queremos que empiece. Pero por norma general y buena práctica de programación, es que un array empiece siempre en la posición 0, ¿de acuerdo? Sí que luego hay lenguajes como JavaScript, enfocándonos ya en programación web, que los arrays pueden tener diferentes tipos de datos. Pero en tiaPortal, en programación de PLC, concretamente no. Aquí un array solo puede almacenar variables de el mismo tipo de dato, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos para array de booleanos, tenemos que es un array de 6 booleanos. Y en cada posición tenemos almacenado una variable booleana, un booleano, con su valor correspondiente. Por ejemplo, en la posición 0, tenemos una variable booleana que su valor es 0. Y por ejemplo, en la posición 4, tenemos una variable booleana que su valor es 1. Lógico, porque es booleano. Igual lo podemos ver en arrays de reales. Tenemos definido un array de 4 reales y en cada posición del array hay un real. En la posición 0, tenemos un real cuyo valor es 24,2. Y en la posición 2, tenemos un real cuyo valor es 128,48. En el caso de un entero es lo mismo. Tened en cuenta que, por ejemplo, en el caso del entero, tenemos 5 variables enteras dentro del array, pero como el array empieza en la posición 0, las posiciones van de la 0 a la 4. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver esto en TIA Portal, porque realmente, si no lo habéis acabado de entender, es bastante sencillo. Bien, aquí en TIA Portal, quiero que veáis lo siguiente. Voy a crearme una tabla de variables nueva, porque este proyecto es el de primeros pasos. ¿De acuerdo? Si abro esto, teníamos aquí todas las variables creadas. ¿Veis aquí que nosotros tenemos creadas, si las listamos por tipos de datos, teníamos aquí muchas variables, de tipo booleano. ¿De acuerdo? Esto, cuando tenemos que hacer muchas variables, esto es impensable. ¿De acuerdo? Al final, es demasiado tedioso. Y puede ser hasta caótico. Entonces, de una manera, voy a crearme una tabla de variables nueva, y voy a poner array, aunque no la vamos a utilizar, y ahora veréis por qué. Si yo me creo aquí, una variable, voy a poner, mi variable. Bueno, ya por defecto TIA Portal, nos asigna un tipo de datos, boole, ¿no? Bien. Si nosotros pinchamos, vemos que, TIA Portal, pues bueno, aquí nos dice, qué tipo le podemos asignar a la variable. Hay tipos de datos que ya hemos visto, como el DATE, o el de INT, o el de WORD. Hay otros tipos que no hemos visto. Aquí hay muchos tipos de datos que no se suelen utilizar en la programación habitual, ¿no? Pero algunos de ellos lo podéis ya reconocer. Por ejemplo, aquí está el REAL. Aquí está el TIME, ¿no? Pero, y aquí está el WORD, pero no vemos que en ningún sitio nos ponga array. ¿Por qué? Esto es porque un array no es un tipo de dato como tal, ¿vale? Tú a un array necesitas especificarle de qué tipo de dato vas a, o sea, qué variables vas a almacenar, o sea, qué tipo de dato van a ser las variables que tú vas a almacenar. Explico. Tú a un array, si quieres almacenar variables booleanas, tú tienes que decir que ese array es de tipo BULL. Si quieres almacenar variables reales, tienes que decir que ese array es de tipo real. Si quieres almacenar variables WORD, tienes que especificar que el array va a ser de tipo WORD. Pero un array, si no lo especificas tú, un array de por sí no es un tipo de dato como tal. Por eso, TIA Portal, cuando creamos una variable, no nos dice, no nos marca aquí, no nos muestra array como tal. De acuerdo. Voy a borrar esta tabla porque no nos interesa, no la queremos. Para nosotros crear array, necesitamos crear, necesitamos tener un bloque de datos. Los bloques de datos, al igual que el resto de bloques, los explicaré en vídeos posteriores. De acuerdo. No quiero que sepáis lo que es. Simplemente os voy a decir que un bloque de datos es simplemente un bloque donde nosotros podemos crear variables y almacenar datos. Tan simple como eso. Pero en futuros vídeos veremos esto en detalle cómo es. Porque aquí, en bloques de datos, sí que tengo que explicar las propiedades y cosas que ahora mismo no quiero que entendáis. Ni que sepáis. Vamos a ir poco a poco y paso a paso. Entonces, le voy a poner un nombre a mi bloque de datos, ¿no? DB, que se llama. DB viene de Data Block. Bloque de datos. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, DB barra baja Arrays. ¿Vale? Y esto de número, manual automático, de momento, no quiero que entendáis nada. No nos interesa por ahora. Bien. Como podéis observar, aquí, se nos ha creado nuestro DB de Arrays. ¿De acuerdo? Aquí. Bien. Si nos vamos aquí, nosotros vamos a crearnos una variable y le vamos a llamar, por ejemplo, mis booleanos. Bueno, tía portal por defecto nos dice que esto de tipo bool. ¿Vale? Y nosotros desplegamos, por nuestra sorpresa, ya nos, aquí dice Array. Y entre corchetes nos pone LO, dos puntos, HI. ¿Vale? LO viene de low, ¿Vale? Un mínimo. Y HI viene de high, un máximo. Es decir, nosotros podemos especificar el Array desde qué posición queremos que empiece hasta qué posición queremos que vaya. Puede ser posición 0, que es lo habitual, que un Array empiece en la posición 0 y vaya hasta la posición 6, 8, 10. Depende de las variables que necesitemos que almacene. Y nos pone off type, es decir, nos dice que definamos de qué tipo va a ser. Si nosotros aceptamos, por defecto, ya nos pone Array de 0 a 1 de tipo bool. Como veis que tiene dos posiciones, la posición 0 y la posición 1. Eso significa que esto va a almacenar dos variables de tipo bool. ¿De acuerdo? Y si desplegamos, aquí las tenemos. Tenemos el Array que se llama mis booleanos, donde tiene dos variables. Que realmente las variables como tal dentro de un Array, vosotros, cada variable no podéis llamarla como queráis. ¿Vale? Porque dentro de un Array, cada variable coge el nombre del Array seguido de corchete y entre el corchete el número de la posición. ¿De acuerdo? Es decir, serían las variables que almacena un Array lo que tienen realmente es el nombre de the Array más corchete más corchete y vamos a poner x. ¿De acuerdo? Es decir, las variables que almacena un Array siguen esta nomenclatura. Nombre del Array en este caso es mis booleanos seguido de corchete. O sea, entre corchetes. Y dentro del corchete está la x que la x significa la posición del Array. ¿De acuerdo? Para que sepáis que no podéis cambiarle el nombre. Bien. Aquí vemos un Array de booleanos de 0 a 1. Yo puedo cambiar la posición. O sea, puedo decir que empiece en la posición 2 y que termine en la posición 7. Y aquí tendríamos estos bools. Estas variables booleanas, ¿no? Teníamos en este caso seis variables. Desde la posición 2 a la posición 7. Pero lo habitual es empezar siempre en la posición 0. Si yo, por ejemplo, quiero 10 variables booleanas, yo pondría que vaya de 0 a 9. ¿Vale? De 0 a 9. Y aquí tengo 10 variables booleanas dentro de mi Array. ¿Vale? De booleanos. ¿Puedo definirme otros Arrays? Por supuesto. Puedo copiar, ¿vale? Yo puedo hacer esto, copiar, con Control-C y Control-V pegar. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, puedo poner mis Reales. y aquí le puedo cambiar a Real. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, pues puedo poner que solo quiero cuatro Reales. Y aquí los vemos. Y ya nos dice el tipo de dato real. Puedo hacerlo también para Enteros, por ejemplo. Bueno, mis Enteros. Es que estaba pensando en el tipo de dato. Y aquí especificarle Int. ¿Vale? Y puedo poner, por ejemplo, que nos vaya hasta el 15. Y aquí tendríamos un Array donde tenemos 16 variables enteras, desde la posición 0 a la posición 15. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es simular el PLC. ¿De acuerdo? Porque quiero ponerme online y quiero que veáis como también podemos modificar los valores en la tabla de forzados. Yo me voy a poner online y me voy a crear una tabla nueva donde le voy a llamar pues Arrays. ¿De acuerdo? Deciros que en los DBs, ¿de acuerdo? En los bloques de datos podemos ponernos en las gafitas. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos los valores. Valor de observación es el valor actual de las variables. Vemos que todos los booleanos están a 0, todos los reales están a 0.0 porque van con decimal y todos los enteros están a 0 porque son números enteros, números sin decimal. ¿De acuerdo? Si nos vamos a los Arrays voy a ampliar así el nombre y así la dirección. ¿Cómo se decía nuestro DB? Nuestro DB se decía, o sea, nuestro bloque de datos donde tenemos almacenado los Arrays se llama DB barra baja Arrays. Si yo pongo D ya me especifica, bueno, dos variables que tenía creadas y el DB da Arrays. Si yo le pulso al acceder a un DB él ya con poner punto, ¿vale? Porque va a la nomenclatura de esto, accedes al DB, punto y luego accedes a la variable que quieres. Ya nos dice lo que tenemos dentro del DB. que en este caso tenemos, pues bueno, nuestros tres Arrays, ¿no? Vectores o como queráis llamarlo. Si nosotros queremos acceder a una posición en concreto de un Array lo que hacemos es pinchamos en el Array y elegimos, bueno, o lo elegimos o podemos ponerlo a pelo. Es decir, ¿a qué dirección, a qué posición quiero acceder del Array? ¿Al 4? Pues al 4. Este Array va de 0 a 9. O sea que si yo le pongo un número superior, por ejemplo 14, y a portal me va a decir que no existe, ¿de acuerdo? Porque va de 0 a 9. Entonces yo le pongo por ejemplo el 4. Bien, si yo me pongo con las gafitas vemos que está a false y si nos vamos al DB de Arrays el 4 está a false. Claro, yo perfectamente puedo forzar el valor y si nos vamos al DB vemos que está a 1. ¿De acuerdo? Puedo también coger otros Arrays. Puedo coger el entero y por ejemplo voy a seleccionar el 0, me da igual, y también puedo coger el real. Y puedo seleccionar pues yo que sé, el 3, me da lo mismo. ¿De acuerdo? El 0 y el 3. Si nos vamos al entero, he enviado primero el entero y luego el real. Bueno, voy a hacerlo al revés para seguir la cronología que tengo en el DB. El real he cogido el 3 y el entero he cogido el 0. El real de la posición 3 del Array está a 0, 0 y el entero de la posición 0 está a 0. Si yo al real le pongo 48,65 y le esfuerzo, vemos que en el real nos ha cambiado el valor de acuerdo de esa posición. Y en el caso del entero, pues si yo le pongo 158, nos cambia también. ¿De acuerdo? Como podéis observar, cuando tenemos muchas variables del mismo tipo, almacenarlas dentro de un Array es bastante factible. O sea, es bastante más estructurado y hace que el programa no sea tan caótico. Después acceder a ellos es tan simple como llamar al DB. en concreto, ¿de acuerdo? Llamamos al DB, punto, le seleccionamos el Array con la posición que queremos. Y ahí ya gestionamos lo que queramos gestionar, ¿no? Cambiar el valor, trabajar con él o lo que sea. Y bueno, a priori, esto es todo sobre los Arrays, ¿de acuerdo? Veis que nos facilita mucho las cosas y ya veremos cuando entremos en el tema de bucles que ya explicaré lo que es, nos permitirá recorrer con una única instrucción un Array desde la posición inicial que queramos hasta una posición final que queramos. Viene muy útil. Entonces, estructurar, cuando tenemos muchas variables que pertenecen más o menos a un mismo sitio de lo que viene a ser la instalación o a una misma parte del código, es más factible usar Arrays, ¿de acuerdo? Porque nos facilita mucho la vida. Y lo tenemos todo almacenadito y no variables desperdigadas por ahí. ¿De acuerdo? Y ya veremos a lo largo del curso que no trabajaremos con marcas, trabajaremos siempre con bloques de datos, ¿de acuerdo? Que es como se debe trabajar. ¿De acuerdo? Hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado y espero que hayáis aprendido bastante y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.